O sea, teníamos algunos programas, sobre todo posgrado, que tenían niveles de actividad en el área virtual, pero la mayoría siempre fue presencial. La característica distintiva de nuestra universidad siempre fue la presencialidad con una muy buena relación entre docentes y alumnos. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va aprendiendo? Sí, nos veníamos preparados porque esta es una tendencia mundial que ahora fue catalizada por esta situación, pero en realidad ya el año pasado, por suerte, nosotros habíamos hecho una propuesta de virtualización de la educación y nos habíamos preparado con servidores importantes como para poder alojar todas las cátedras de la institución y bueno, eso es lo que en parte nos ha permitido poder hacer lugar a este cambio tan drástico que nos impone la pandemia. De todas formas, debo decir que tenemos inconvenientes y vamos a tener seguramente muchos más debido a que existe en este momento muchísima demanda en los servicios de internet, hay un flujo altísimo de información y eso hace que los sistemas estén trabajando a velocidades que no son acordes con las que requiere la virtualización. Sumado a eso, entendemos que hay muchos chicos que están atravesando por una situación económica complicada, muchos de ellos mismos han perdido sus trabajos o sus padres o están con serios problemas, así que estamos viendo cómo atender esas situaciones para que la educación realmente, la oferta pueda llegar a todos. Daniel, ¿y cuántos chicos están en condiciones de arrancar estas clases virtuales? En principio hemos generado plataformas virtuales, aulas virtuales para todas las cátedras que se dictan en la institución, eso ya está finalizado, o sea, cada docente tiene la posibilidad de hacerlo. La realidad es que existen algunas asignaturas que por su naturaleza no se pueden dictar de manera virtual, por dar un ejemplo, las que tienen que ver con ciencias de la salud, que requieren ciencias en el hospital, o las que tienen actividad de campo como geología o agronomía. En ese caso, sí, lo que estamos haciendo es tratar de reprogramar las actividades, adelantando las teóricas y posponiendo todo lo que es actividad de campo para más adelante. Y obviamente que todo esto va a implicar además seguramente una revisión del calendario, porque sí, hemos tenido que reorganizar todo el esquema. Gracias.